Música Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue abogado, economista, diplomático fue vocal de la primera junta de gobierno político, periodista e incluso militar tuvo muchísimas funciones fundamentales para nuestra historia por eso Belgrano está en todos lados en una estación de subte, la famosa avenida de Belgrano el barrio de Belgrano hasta un club de fútbol en la provincia de Córdoba lo encontramos en los billetes que utilizamos todos los días en plazas, parques incluso tenemos un tren lleva el nombre de Manuel Belgrano es una línea que conectó hasta 14 provincias que fue central para el desarrollo económico del país ¿Quién fue Manuel Belgrano? ¿Qué representa para los argentinos? es un patriota y es un héroe era un patriota, alguien que soñó un país independiente y puso su vida al servicio de esa causa Belgrano incansable, además era un todoterreno si tuviésemos que decir futbolísticamente era el mascherano de la época en su mejor momento el que las corría todas a Belgrano en el ejército lo llamaban el bomberito de la patria se lo decían de forma irónica acusándolo de que estaba todo el tiempo en movimiento Belgrano es el paradigma de los hombres de la independencia que pensaron que no solo había que dejar de ser una colonia española es aquellos que pensaron que nuestro territorio, el territorio americano tiene que ser un territorio independiente pero al mismo tiempo igualitario Belgrano era un adelantado un pionero en todo sentido Manuel Belgrano fue uno de los grandes transformadores podría ser definido como un hombre que tuvo muchas ilusiones pero a la vez muchas frustraciones a la hora de concretar esas expectativas Trabajar en una película de ficción en la historia siempre es interesante porque uno se contacta con el hombre y no con el monumento, el bronce siempre desde chico fue mi prócer favorito en lo que fue mi vida así que cuando me concedieron el proyecto la verdad que fue un sueño hecho realidad de todos los próceres de la independencia el más porteño es Belgrano yo creo que fue el prócer fundacional de la Argentina más relevante para poder caminar y caminar hacia el futuro tenemos que ver que hubo hombres y mujeres que no fueron dioses ni diosas sino que fueron hombres y mujeres como somos nosotros y nosotras que pelearon por hacer realidad sus sueños Belgrano pensó un país más allá de su coyuntura luchó por la coyuntura pero pensó una sociedad para las próximas generaciones eso para mí tiene mucho que ver con lo que pensamos sobre la palabra héroe mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria me contentaría con ser un buen hijo de ella Manuel Belgrano nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1770 el padre de Manuel Belgrano se llamaba Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri era un comerciante había nacido en la zona de Génova en la Liguria, en Italia luego se había trasladado a Cádiz que Cádiz era la ciudad digamos del comercio internacional de la época circulaban muchísimos comerciantes y es allí donde él toma la decisión de venir a Buenos Aires Buenos Aires todavía es una ciudad pequeña pero sin embargo es próspera o sea tiene posibilidades en términos de desarrollo comercial cuando llega aquí se casa con María José Fágonzales que era hija de una familia tradicional de Santiago del Estero recordemos que la madre Belgrano pertenecía a la clase alta de la sociedad una familia muy numerosa, muy católica un hijo ilustrado de una familia a bien que podía haber sido un abogado de la élite y terminó siendo revolucionario por mi bisabuela Flora llevo la sangre del general Belgrano y por Juan Carlos llevo sangre de un hermano de Belgrano y el apellido de su madre heredaría el amor por la tierra americana y un fuertísimo fervor religioso la madre Belgrano era bravísima la madre Belgrano se cargó un juicio a cuestas que le habían hecho al marido y ella litigó como no era propio de una mujer de la época de su padre heredaría su ambición su deseo de prosperidad y su espíritu mercantil es el único prócer de los 30, 40 de la independencia que era hijo de un italiano su padre fue un inmigrante logró construir una fortuna muy importante a través del comercio y del contrabando vaya paradoja contrabando que él criticó en numerosas ocasiones y que de hecho trabajó para modificar esa situación Manuel Belgrano hizo sus estudios secundarios en el colegio de San Carlos este colegio San Carlos fue el que luego dio origen al Colegio Nacional de Buenos Aires Belgrano se formó como un joven en una familia distinguida acomodada un chico bien diríamos hoy vestía bien tenía buenas maneras y tuvo la oportunidad a los 16 años que la mayoría de los chicos de esa época no tenían que ir a estudiar al exterior y comienza a leer todo lo que va a modificar el clima de ideas en ese contexto y es ahí donde nace el prócer ese hombre libertario que vamos a ver en acción en las provincias del río de la Plata quiero volar pero mis alas son chicas para tanto peso es el año 1786 Belgrano que ni siquiera cumplió los 16 ya viaja a Europa a estudiar junto con su hermano en la correspondencia que intercambia con sus padres cuenta que vivía de manera muy frugal en Europa los pocos dineros que tenía los destinaba a la compra de libros de filosofía de economía política de historia además Belgrano hablaba tres idiomas italiano, francés e inglés se alojó en la casa de una de sus hermanas que estaba casada con un comerciante también español Belgrano va a obtener el grado de bachiller en leyes en la chancillería de Valladolid y unos años después en la misma casa de estudios el título de abogado sus padres querían que continuase el doctorado estudios doctorales para él el doctorado era una pérdida de tiempo era una pérdida de tiempo en sutileza de romanos tal cual lo decía hay una carta muy linda donde su madre le insiste en que él siga estudiando letras en la abogacía que él siga con el tema de un doctorado y él le dice que no que quiere estudiar cosas útiles porque ya veía la importancia de lo económico y se pone informalmente a leer y a frecuentar gente de la parte económica a lo mejor la familia estaba pensando más en otro enfoque pero a él le gustó el derecho de todas maneras en ese momento derecho, economía la desautoriza a la madre cosa que para la época hoy vos te podés imaginar a tu hijo que te dice no papá no quiero estudiar esto quiero estudiar diseño pero en esa época había que decirle que no a la madre vivió un momento histórico y fue la revolución francesa Valgrano era un avanzado para la época realmente obviamente todos influenciados por la revolución francesa las ideas de libertad igualdad, fraternidad le volaron la cabeza diciéndolo vulgarmente y después se va a querer transformar va a querer adoptar y transformar esas ideas para su tierra él obtiene un permiso especial del Papa Pío VI para realizar lecturas que en ese momento se consideraban prohibidas la idea es que él los leyera para criticarlos y él termina impregnado de esas ideas adhiriendo a muchas de ellas y volviendo al Río de la Plata para ser un revolucionario esas lecturas prohibidas ¿qué son? es Montesquieu, Voltaire el liberalismo en términos políticos la idea de soberanía nacional la idea de división de poderes la idea de república él nos enseñó que hay que trabajar juntos nos enseñó que hay que luchar por aquello que pensamos y por las ideas que tenemos se apoderaron de mí las ideas de libertad igualdad seguridad en 1794 con el título de abogado pero más importante aún imbuido de todas las ideas adquiridas en Europa especialmente de la revolución francesa Manuel Belgrano concursa y gana el cargo de secretario perpetuo del consulado de comercio y ahí es donde empieza a desarrollar su parte intelectual a escribir sobre el comercio sobre la educación sobre el medio ambiente puso mucho énfasis en la educación en la importancia de la educación por eso desde su puesto en el consulado creó la escuela de dibujo la escuela de náutica la escuela de agricultura entonces Belgrano consigue en 1799 que se le apruebe al referéndum de lo que el Virrey disponga en una escuela de matemáticas y ciencias náuticas imagina grandes obras fluviales obras de infraestructura como en el caso del puerto de Buenos Aires porque hay una preocupación muy fundada por fomentar el comercio internacional Belgrano tiene la visión de poner dentro de todas las materias de la escuela de la currícula algo que hoy conoceríamos como administración naviera porque empieza a explicar no solo que aprendan a manejar un barco sino a que aprendan a saber que es lo que lleva ese barco que es nada menos que el comercio exterior Belgrano siempre estuvo en contra de la actitud de los comerciantes los criollos y los peninsulares él siempre decía de manera un tanto despectiva que lo único que saben hacer es comprar por cuatro y vender por ocho Belgrano descubrió rápidamente que había que hacer no lo que Inglaterra decía sino lo que Inglaterra hacía y lo que Inglaterra hizo fue exportar manufacturas importar materias primas todo lo contrario a lo que hizo Argentina en los últimos 200 años él está pensando de un modo a mi juicio inigualable la combinación entre agricultura comercio industria y hoy podríamos decir ciencia conocimiento es de los pocos que viniendo del puerto tiene una idea de una integración nacional las ideas de Belgrano son muy actuales Belgrano defendía el empleo promovía la industria argentina la industria nacional y tenía una visión de desarrollo que hemos perdido los argentinos desengañémonos jamás han podido existir los estados luego de que la corrupción haya llegado a pesar las leyes y a faltar todos los respetos Belgrano era un gran defensor de la escuela pública él sostenía que las escuelas debían ser financiadas por las villas por las ciudades Belgrano es educación Belgrano es también la rebeldía de generar una escuela que incluya a todos él decía que lo que se estaba haciendo era desde esta lógica de poder querían que sus súbditos fueran sometidos y la forma de someterlos era a través de la ignorancia uno genera conciencia genera pensamiento crítico y genera libertad él se daba cuenta que había muchos niños y niñas que no podían acceder a punto tal que le reclamaba a los jueces que obligaran a las familias a que mandaran a sus hijos a la escuela siempre tuvo la obsesión de la educación por eso ya desde el consulado creó diferentes escuelas cuando recibe premios premio económico que recibe para la batalla de Tucumán y Salta para conseguir cuatro escuelas eran 40 mil pesos muchísimo dinero para la época en lugar de como harían muchos no sé comprarse un carruaje comprarse ropa mejorar su casa dona ese dinero para la construcción de cuatro escuelas Belgrano puso la plata pero la plata se usó para otra cosa él defendía la educación pública gratuita y obligatoria a tal punto llegaba a su reindicación del derecho a la educación que él pensaba que los maestros tenían que ganar lo mismo que un juez de plena instancia y explica cómo tenía que ser dedicado y cuánto había que pagarle al docente se destinaban ponerle 500 pesos 400 fueran para la paga durante el año del maestro y 100 para comprar material didáctico y para poderle dar ese material a los chicos que no tuvieran cómo llegar a comprárselos pero él también paradójicamente hace el reglamento de las escuelas y el reglamento de las escuelas es interesante porque hay que leerlo con la mirada de la época por ejemplo estaba permitido el azote a los chicos pero dice nunca más de 6 azotes a lo sumo podría ser 10 azotes pero nunca en público porque no hay que avergonzarlo y él también quería las niñas que en ese momento no estaban concebidas como sujetos de educación creía que una mujer que iba a ser madre tenía que estar preparada y tenía que aprender para educar a sus hijos que era lo que decía que la sociedad futura por nuestro rol fundamental en las tareas de cuidado de nuestra familia teníamos que ser educadas para que ese futuro los hijos las hijas sea mejor y más floreciente que el presente que teníamos sin educación nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos uno de los oficios más importantes de Emanuel Belgrano fue el periodismo pensemos que en esa época el único diario en España era el diario de Madrid y un decreto prohibió la circulación de cualquier otro periódico pero al mismo tiempo ese decreto daba la posibilidad de que cada reino tuviera uno de circulación pequeña local el primero va a ser el diario de Lima y luego nuestro prócer va a idear aquí también un periódico algunos lo definen como el primer cronista argentino tenía una pluma privilegiada tenía mucha facilidad para explicar y para convencer para Belgrano la prensa también fue un púlpito de algún modo era una forma de hacer conocer sus ideas de mostrar sus ideas en esa dirección también le dio lugar a voces que en ese entonces no aparecían o voces silenciadas la idea de libertad de ideas y libertad de publicación de las ideas llega para Belgrano a todos es decir él está pensando en incluir también el pensamiento y la posición de sectores relegados como pueden ser las mujeres o incluso los pobladores originarios trabaja en telégrafo mercantil en este telégrafo mercantil aparecen ideas fundamentales de Belgrano pero no solo de él sino de los hombres revolucionarios con los que él comparte él milita mucho a través de la prensa el siguiente periódico que Belgrano va a impulsar es el semanario de agricultura va a ser en esas publicaciones donde aparecen grandes ideas económicas de periodismo económico de Belgrano el 3 de marzo de 1810 aparece un nuevo periódico que es el correo de comercio lo que él entiende como libertad de prensa en aquel momento y se entendía era la posibilidad de justamente expresar las ideas sin ningún tipo de censura previa esto no era tan común él dice básicamente que el periodismo es un antídoto contra la tiranía es decir si las cosas se saben se comentan hay opiniones libres es más difícil que el gobernante sea un tirano yo asocio el heroísmo de Belgrano con la búsqueda de la verdad con la necesidad de la libertad y con no renunciar a aquello que le da sentido a su vida solo pueden oponerse a la libertad de prensa los que gusten mandar despóticamente en 1806 Inglaterra tiene dificultades para comerciar continentalmente en Europa y sale a la búsqueda de nuevos mercados donde colocar sus productos y eso explica su desembarco en Buenos Aires necesitaban una base no había un objetivo de tomar todo el verenato sí la boca de entrada para el comercio tenemos el puerto de Buenos Aires hacia el sur Ensenada de Barragán y Quilmes hacia el norte San Fernando y Tigre y en el otro margen del río Montevideo y Colonia el desembarco de Carver Tereford es por Quilmes y avanza hacia la ciudad él nos dice primera invasión inglesa yo era capitán de las milicias pero las milicias nunca se habían reunido con lo cual cuando llega la primera invasión inglesa nos juntamos todos en barraca para enfrentar los ingleses y nadie sabía nada y fuimos rápidamente derrotados los funcionarios públicos y los sectores más poderosos de Buenos Aires juran obediencia a la corona británica que logra dominar Belgrano cuenta en su autobiografía que él se niega y por lo tanto huye a la banda oriental segunda invasión inglesa el regimiento de Patricio elige sus jefes y oficiales por votación popular ¿quién fue electo número dos de los Patricios? el cargo de sargento mayor Belgrano cuando llegan los ingleses se encuentran con un pueblo de la ciudad de Buenos Aires dispuesto a defender la ciudad como sea las crónicas de los ingleses lo que cuentan es cómo toda la población del modo que pudo repele esa invasión tan fuertemente que por eso fracasa pensemos que nos estamos enfrentando a la potencia más importante del mundo de ese entonces tienen una contundente victoria haciendo que la columna principal del invasor inglés en aquel momento se rinda casualmente frente al convento de Santo Domingo donde hoy descansan los restos de Belgrano se rinda en aquel momento se rinda en aquel momento en aquel momento si uno tuviese que hacer un balance de las invasiones inglesas yo marcaría dos cosas centrales la primera el descrédito de las autoridades virreinales y segundo y más importante es este autoconvencimiento de los porteños de decir nosotros echamos a los ingleses nos podemos gobernar ¿para qué queremos a esta gente? La Unión es la única capaz de sacar a las naciones del estado de opresión en que la ponen sus enemigos. Para poner en contexto hay que recordar que Fernando VII, rey de España, había quedado preso por la invasión de Napoleón y que por lo tanto España estaba gobernada por una junta en la ciudad de Sevilla. Lo que se produce unos días antes de la Revolución de Mayo es la caída de esa Junta de Sevilla, lo que significa la disolución de ese gobierno central. El 17 de Mayo es el día que se confirma la noticia de la caída de la Junta de Sevilla. Cisneros se ve obligado a hacer una proclama, es decir, a hacer un aviso, pero tratando de no decir lo que había que decir, que es que el poder había caído y que eso generaba expectativas en las colonias y alimentaba los intereses de los independentistas. Una línea moderada, partidaria de no una ruptura violenta con la metrópole, con España, liderada por Cornelio Saavedra. Y una segunda línea, una segunda corriente, mucho más radicalizada, mucho más de una idea de ruptura, es liderada por Mariano Moreno, el secretario de la primera junta. Eran un tándem, Belgrano, Moreno, Castelli, eran los portavoces de las ideas más revolucionarias, de las ideas más radicales. Muchas reuniones como en la jabonería de Vieites, en la casa de la familia Rodríguez Peña. Y ahí estaba Belgrano, en esa construcción de algo nuevo, todavía sin saber que iba a hacer eso nuevo. El día 19, luego de esa noticia que da Cisneros, las milicias de Buenos Aires, comandadas por Cornelio Saavedra, comienzan a presionar por la conformación de un cabildo abierto. ¿Cuántos participan en el cabildo abierto del 22 de mayo? Eran 270, porque a los españoles no se habían dejado participar. Lo que se define allí es una junta liderada por el propio Cisneros y secundada por Saavedra. Sin embargo, el pueblo reacciona violentamente a esa situación. Eso genera una indignación entre aquellos que habían impulsado el cabildo abierto del 22 de mayo y que habían triunfado en la votación. A la noche del 24 se firma un petitorio que firma más de 400 personas. Y esa gente se moviliza el 25 de mayo, logrando que renuncie la junta formada el día anterior. Y efectivamente esa multitud, más el poder de fuego hipotético que no se usó de los milicianos, permitieron que triunfaran los revolucionarios. Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas. Imaginemos el escenario de un gobierno nuevo como es este primer gobierno patrio, con lo cual la supervivencia de la revolución tiene que ver con lograr mandar expediciones a las distintas zonas de ese territorio del virreinato para lograr la adhesión al nuevo gobierno. Ante las noticias de la llegada de los españoles por el Paraguay, le dicen a Belgrano no señor, deje el camino a la Banda Oriental y váyase para Paraguay. La vida le puso esas pruebas que él no imaginaba, ser militar. Paraguay no entendía por qué tenía que estar sujeta a Buenos Aires. Mandarte a entrar por ahí o a defender ese frente es realmente, viste, como marcar a Messi, digamos. Tenés que tener mucha voluntad, te tenés que esmerar. El camino que va a hacer Belgrano es desde Santa Fe, Corrientes, bordeando el río Paraná hacia Misiones y de allí hacia Paraguay. Sale con 500 hombres, entre ríos, corrientes, recoge 500 milicianos y acá empieza a aparecer el Belgrano, jefe militar. Los milicianos se empezaron a desertar. ¿Cómo pararon la deserción Belgrano? Fusilando los primeros desertores. Y entra en Paraguay con fuerzas muy menores a las que el gobernador de Paraguay moviliza contra ellos. Por dos razones. Una, porque todavía en ese momento Paraguay se mantenía fiel a la metrópoli, al Consejo de Regencia, se llamaba, que estaba en España. Y no quería seguir a Buenos Aires. Y también porque era un ejército porteño, o así lo presentaron, invadiendo el Paraguay. Y Belgrano con fuerzas inferiores. Entra y es derrotado. Encaró políticamente como no podía hacer de otra manera la situación. Por eso digo que Belgrano es el de las difíciles. Nunca le tiraron una fácil. Cuando Belgrano vuelve a Buenos Aires después de la expedición al Paraguay, es enjuiciado. Pero el enjuicamiento de Belgrano dura pocos días. Automáticamente es absuelto. Tan absuelto es que lo nombran jefe de la Gobernación Militar de Buenos Aires en términos casi inmediatos. El liderazgo requiere de imaginarle un futuro. No hay liderazgo si no se imagina el futuro. El liderazgo también requiere tomar riesgos. O estar dispuesto a tomar riesgos, que Belgrano lo tomó. No es lo mismo vestir el uniforme militar, que serlo. Belgrano tuvo dos grandes victorias militares. Las batallas de Tucumán, septiembre de 1812, y la batalla de Salta, febrero de 1813. Pero no sabemos por qué una manga de langostas decidió jugar del lado republicano y atacar a los realistas. Por lo tanto, los realistas tuvieron que retroceder por esa manga de langostas que los atacó. Y el ejército republicano pudo rehacerse. Unas horas después, tipo 6, 7 de la tarde, llega al cuartel o al despacho el mensajero de Pío Tristán pidiendo la rendición incondicional a Manuel Belgrano. Belgrano lo mira a José María Paz y le pregunta, ¿pero ganaron ellos o ganamos nosotros? José María Paz le dice, no, ganamos, decirle que ganamos nosotros. Y Manuel Belgrano va y le dice al mensajero, no, nosotros ganamos. Son ustedes los que tienen que rendirse si destrozamos el ejército realista. Se va y le dice a Pío Tristán que Belgrano no se rinde y que él exige la rendición a Pío Tristán que había perdido. Y Pío Tristán dice, sí, es verdad, perdimos nosotros. Y se retira. La batalla de Tucumán es una victoria muy importante porque si no, el territorio argentino no hubiera pasado de Córdoba hacia el norte. En Valentonados, los criollos, los republicanos, deciden perseguir al ejército de Tristán hasta la batalla de Salta. Y finalmente en la batalla de Salta expulsan al ejército realista de lo que hoy conocemos como el territorio argentino. Uno dice dos grandes victorias, Salta y Tucumán, y dos derrotas, Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano va a ser muy juzgado por sus derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Tan así que además el gobierno central de Buenos Aires va a pedir su relevo y su reemplazo por San Martín. Belgrano, como lo reconocía el propio San Martín, no solo fue un buen militar, sino que fue un militar osado que con su compromiso permitió que la independencia siga viva en sus victorias y en sus derrotas. Pero ganó tiempo. Él no era militar. Había tenido una corta experiencia militar durante las invasiones inglesas. El mismo San Martín lo elogia. San Martín dijo que es el mejor que tenemos, más de una vez. Es un héroe porque no es que no tenga miedo, sino que enfrenta el miedo. Por eso Belgrano es un valiente, porque tiene coraje. La vida es nada si la libertad se pierde. Para Belgrano la igualdad no es algo escrito en un papel. Es realmente un concepto fundamental de la sociedad. En los próceres de nuestra patria, Manuel Belgrano es el más preocupado, el más emparentado con la búsqueda de la igualdad. Él estaba en contra de lo que se denominaban las castas. Las castas eran aquellos que no eran los blancos españoles. Hay que pensar en esa sociedad virreinal de lo que hoy conocemos como Argentina como una sociedad fuertemente racista. Porque sin ese racismo no se consolidaban sus privilegios de clase. Los criollos de hecho querían ocupar cargos públicos que la corona les impedía. Pero no todos pensaban que los mestizos, los indios, también podían ocupar esos cargos públicos. Y sin embargo Belgrano era defensor de la participación de todos por igual. De acuerdo al color que uno tuviera, tenía derechos diferenciados. Por un mismo delito, un blanco no era azotado y alguien considerado de casta, fuera pardo, fuera mestizo, fuera cualquier tipo de, alguien no considerado blanco, podía ser azotado, por ejemplo. Él se oponía a que el rico tuviese mucho y el pobre no tuviese nada. Belgrano buscaba la igualdad entre criollos españoles, pueblos originarios y afrodescendientes. O esclavos africanos que eran traídos en los barcos y vendidos en nuestra tierra. Belgrano, cuando va a la expedición al Paraguay, proclama en las antiguas misiones guaraníes la necesidad justamente de igualar a los indígenas con los blancos. Eso le va a generar una enorme adhesión de los sectores populares, especialmente entre los pobladores originarios. Son ellos mismos los que lo van a defender incluso cuando tengan que testificar en procesos que se le realizan por las derrotas que tiene. En cada acto, en cada escrito de Manuel Belgrano podemos ver esa obsesión por la igualdad. Por la igualdad entre criollos, españoles e indígenas, por el acceso de la mujer a la educación, por la libertad de pensamiento, por la libertad de expresión, por la igualdad ante la ley. Hay que tratar de comprender, mejor dicho, el pensamiento de Belgrano en esa sociedad. Eso es lo rupturista, eso es lo vanguardista de su pensamiento vinculado con la igualdad. No hay objeto más digno de atención del hombre que la felicidad de sus semejantes. Fines de 1811. Juan Martín de Porredón es relevado de su cargo en el ejército del norte y reemplazado por Belgrano. Belgrano asume un rol fundamental de un ejército que acaba de ser fuertemente derrotado y que está devastado. Belgrano intenta recomponerlo en la provincia de Jujuy. Sabe que tiene que retroceder porque las tropas realistas tomaron Cochabamba, están avanzando y el triunvirato le da la orden de retroceder hasta Córdoba. La decisión de Belgrano es la de tierra arrasada, lo que conocemos como éxodo jujeño. El éxodo jujeño es un Belgrano muy enérgico. Liderar barra obligar a una población a abandonar, destruir sus propiedades por un objetivo de guerra no es nada fácil. Nosotros recordamos hoy como una épica el éxodo jujeño, pero bueno, tenés que agarrar todas tus cosas e irte de tu lugar de origen y de nacimiento para retroceder ordenadamente y tratar de no dejarle al enemigo, bueno, enseres, alimentos, todo eso. Se van porque esa es su tierra y no se van a quedar allí para ser sometidos. No van a quedar como trofeo de otros. Ellos se van y lo que conquistan no es la tierra de ellos, sino una tierra anónima. Por supuesto, dentro de este éxodo había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, gente que se quedó. No fue total el éxodo. Ese traslado se realiza al mismo tiempo que se siguen produciendo elementos fundamentales para las tropas. Entonces hay una especie de fábrica ambulante que se llamaba la maestranza, donde se producen cuchillos, bayonetas. Hay mujeres que se dedican a coser uniformes. Es decir, son muchos días y de mucho trabajo. El compromiso de la población no es solo irse, dejar todo en sus lugares, sino además entregar su trabajo para el ejército revolucionario. El último que dejó la ciudad de Jujuy fue Belgrano. En vez de ser la vanguardia del ejército, Belgrano fue la retaguardia. La estrategia del éxodo jujeño, planificada por Manuel Belgrano, fue central para el triunfo en la batalla de Tucumán, unos pocos meses después, en septiembre de 1812. Belgrano conduce el éxodo jujeño, pero también le hace entender a todos que no estamos abandonando nuestra patria, sino que estamos impidiendo que sea conquistada por otros. Es preciso en este tiempo hacer cosas extraordinarias y sacrificarlo todo por la salud de la patria. Es febrero de 1812. Belgrano está en Rosario. Su función es la de crear dos baterías, Independencia y Libertad. Baterías son conjuntos de cañones de artillería para poder disparar, es decir, para evitar el avance de las tropas por el río Paraná. Aún durante la época revolucionaria, seguía flameando la bandera española en muchos edificios de la ciudad de Buenos Aires. Y esta convivencia era paradójica, era contradictoria. Se estaba empezando una guerra de independencia, pero todavía no había símbolos. El triunvirato autoriza a Belgrano a utilizar una escarapela. Belgrano va a ordenar a las costureras realizar escarapelas para todos los soldados. Y es una escarapela de los colores blanco y celeste. Es una idea de diferenciar en el campo de batalla, diferenciar a los soldados y sobre todo crear un sentimiento de pertenencia. Pero el 27 de febrero Belgrano va un poquito más allá, porque además de la escarapela, lo que quiere hacer Belgrano es izar una bandera de los mismos colores de la escarapela. Es una decisión absolutamente personal, es de él. Esa bandera se la va a encargar a una mujer que se llama Catalina Echevarría de Vidal. La iza el 27 de febrero a la tarde y envía una carta al triunvirato, después de izarla diciendo, es la carta famosa, donde él dice, bueno, hoy a las 18.30 hice una bandera blanca y celeste, porque con los mismos colores de la escarapela. La bandera argentina es hija de un acto subversivo de Belgrano. El gobierno de Buenos Aires no quería que Belgrano creara la bandera. Rivadavia le exige que la guarde porque no quería molestar a las grandes potencias. Incluso a él lo castigan, le dicen primero guárdela, porque no es momento de sacarla, no vaya tan rápido. Y él igual la usa, hace como que no se entera, sigue usando esa bandera original. Se da por comunicado de esa circunstancia, dice que no la va a usar, que la va a guardar. Pero antes de la batalla de Tucumán, antes del éxodo jujeño, Belgrano hace bendecir esa bandera en Jujuy. Y ahí el 25 de mayo en Jujuy vuelve a izar la bandera blanca y celeste. Entonces el triunvirato vuelve a escribirle pidiéndole, por favor, que no lo haga. Belgrano, cuando instaura la bandera como enseña patria, lo que nos dice es, síganla hasta perder la vida. Empezó a organizarnos detrás de un mismo símbolo. Y que eso es lo que también permitió fortalecer el camino para poder ser patria, para poder ser independientes. No olvidéis jamás que vuestra obra es de Dios. Que él nos ha concedido esta bandera y que nos manda que la sostengamos. Es el 14 de noviembre de 1813. El ejército del Alto Perú ha sido derrotado en la batalla de Ayohuma. Belgrano sabe que va a ser reemplazado, relevado en su cargo por San Martín. El que lo rescata es San Martín. San Martín, siendo un militar profesional, de carrera, formado, con batallas en Europa, etc. Nunca lo miró por arriba del hombro a Belgrano. Al contrario, lo respetó y lo empoderó, diríamos ahora. Belgrano sabe que San Martín va a llegar con refuerzos para el ejército y tiene que llegar a encontrarse en Salta, en una ciudad cercana a la posta de Yatasto, que se llama posta del Algarrobo. Los dos próceres se conocen solo por carta. Se han escrito y se han mostrado los respetos mutuos en muchísimas circunstancias. Belgrano no sabe que San Martín tiene orden de mostrarle su detención y que va a sufrir un proceso de juzgamiento en Buenos Aires por las derrotas de Vilcapujeo y Ayohuma. San Martín marchando de Buenos Aires a Salta para relevar a Belgrano. El pueblo de Jucuy enfrentando a las tropas realistas. Dorrego combatiéndolas para darle tiempo a Belgrano que vaya a encontrarse con San Martín. San Martín lo releva en el mando, pero se niega a informarle y a detenerlo. Y le escribe una carta al Trumbirato diciendo que es un grave error lo que están haciendo porque Belgrano es un hombre muy importante y que ha logrado sostener el límite con el avance del poder realista. Más que una relación personal o de amistad, hay una relación intelectual y patriótica. No en vano San Martín dijo alguna vez que Belgrano tenía que ser el ideólogo de la patria. Pero siempre fue muy respetado incluso por sus oficiales, tenía algo como un cierto halo muy particular, es lo que dicen los contemporáneos. San Martín también lo tenía y tuvieron ahí como siempre una buena conexión. Yo creo que San Martín y Belgrano entran en la categoría de los próceres fundacionales. Belgrano y San Martín son los dos tanques de la historia argentina, de la independencia argentina imparables. Y yo lo caracterizo de esta forma, próceres fundacionales. Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante en que usted se me acerca. Es 1814. Belgrano fue relevado de su mando en el ejército del Alto Perú. Y el directorio, en ese momento el director supremo de Esposadas, le encarga una nueva misión. ¿Cuál es el objetivo de esa misión? Básicamente son tres puntos. Primero lograr que Fernando VII no envíe a nuestras tierras esa enorme expedición que estaba preparando para reconquistar el poder en sus antiguas colonias. Segundo, lograr que algún monarca europeo quisiese asumir en América, viniese a América y asumir una suerte de monarquía constitucional. Y tercero, que las principales potencias europeas reconozcan la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La misión consiste en ir junto con Rivadavia, primero a Río de Janeiro, porque tienen que hacer una escala, y de allí zarpar en barco hacia Londres, donde se encuentran con Zarratea. El viaje de Río de Janeiro a Londres duraba aproximadamente cuatro meses. Pensemos en un Belgrano que ha vuelto del Alto Perú, de las derrotas, y después de eso se embarca cuatro meses hacia Europa. Un Belgrano que además sufre reiteradas enfermedades. El problema que tenían Belgrano y Rivadavia es que no eran diplomáticos de carrera como los diplomáticos europeos, que hacían siglos venían en la labor de la diplomacia. Y además eran enviados de un gobierno que no era reconocido por las monarquías europeas. Por eso, de alguna manera eran ninguneados o ignorados en algunas cortes europeas. Uno de los planes principales que impulsa Manuel de Zarratea y que Belgrano acompaña, es esta idea de crear una suerte de monarquía constitucional. La idea es que asuma el hijo menor de Carlos IV, que se llamaba Francisco de Paula. Incluso se llegó a pensar en secuestrarlo a Francisco de Paula y llevarlo a América. Pero bueno, hay un hecho ahí fundamental que es la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo. Y esto cambia dramáticamente el contexto internacional y hace implosionar este proyecto de esta monarquía constitucional. Belgrano vuelve antes de este viaje, vuelve solo. Ya es 1815, fines de 1815. Y es muy importante para él participar de ese congreso. Ese congreso es el ámbito donde se va a definir la discusión por la independencia, por el orden político y Belgrano quiere ser protagonista, quiere estar. Muchas veces nos vemos expuestos a lo imponderable, a lo imprevisible, aquello para lo que no teníamos recursos anticipados. Algunos hombres allí se escapan y otros aprenden con una avidez y una rapidez en función de la necesidad de lo que tienen que dar que es maravilloso. Y apuestan, pero apuestan con inteligencia. Tienen la audacia de los prudentes, no la intrepidez de los irresponsables. Eso es lo que admiro tanto de Belgrano. El acelerar el reconocimiento de nuestra existencia política, o mejor diré, el realizar esta, pende del modo en que se negocie con la España, para que ella sea la primera en reconocerla. Para 1815, la situación de las provincias del Río de la Plata es muy conflictiva. Tanto por lo que está sucediendo en Europa, donde Fernando VII volvió al trono dispuesto a restaurar la monarquía, como por la conflictividad entre los proyectos políticos de distintas provincias. Tenían la manzana rodeada, literalmente la manzana rodeada. Era un rinconcito de América el que resistía contra Fernando VII, que había regresado con toda la fuerza para recuperar la extensión de su imperio. La forma de resolver esa cuestión es llamar a un congreso más amplio que se realice en la ciudad de Tucumán, invitando a diputados electos de forma más democrática. Belgano se da cuenta de algo, que lo dice ante el congreso de Tucumán. Dice, antes la moda era republicanizarlo todo, ahora la moda es monarquizarlo todo. Es importante lograr la instalación de una monarquía temperada, dice él, al modelo de Inglaterra. Y al mismo tiempo plantea una propuesta muy innovadora, que es la de que ese monarca sea un rey inca. Juan Bautista Topacán. Pero no vamos a traer un monarca europeo que no conoce nuestras costumbres, que no tiene ninguna influencia sobre las poblaciones, sino que vamos a proponer a un monarca inca. El sentido de la revolución americano es una idea muy bella de Belgrano y de San Martín. Y está pensada desde ese lugar, esa monarquía constitucional con un rey inca. Esto lo expone en el congreso de Tucumán en 1816, muy pocos días después de la independencia. Y es votado por unanimidad en ese momento. Parte de la elite de Buenos Aires era muy remisa aceptar eso. En todo caso podían aceptar alguna casa monárquica de los Braganza o de alguna casa europea menor, pero a lo mejor de lo que hoy decimos un pueblo originario era demasiado para ellos. Y ahí tenemos las declaraciones de Anchorena, que son profundamente elitistas y racistas. Incluso bromea diciendo si tuviéramos que poner un rey de la casta de los chocolates, seguro tendríamos que traerlo borracho hacia el trono. El proyecto de monarquía inca es la estrategia política en función del proyecto geopolítico. Lo que quedó de ese proyecto incaico es el sol que se agrega en la bandera que había creado Belgrano en el año 1818. Y que entonces ahí está. La unión es la muralla política. Belgrano tuvo dos grandes amores. Esos dos grandes amores marcaron su vida. Son amores no convencionales, como es él. La vida amorosa de Manuel Belgrano tiene todos los condimentos que podría tener cualquier culebrón o telenovela, esas de las que amamos muchísimo, ¿no? Porque tiene secretos, amores muy apasionados, amores prohibidos, idas y vueltas, desencuentros, hijos no reconocidos, todos los condimentos. Él era secretario del consulado, tenía alrededor de 32 años. Josefa tenía poco más de 17. Iba con el padre, que era un comerciante, iba al consulado. Y allí se conocen y queda profundamente enamorado. Pepa Escurra, casada con otro hombre, en una noche, en una madrugada, con todo preparado, sube a un carruaje, sin decirle nada a su familia, escapa de Buenos Aires, atraviesa el territorio y llega al norte, donde estaba su gran amor, que era Manuel Belgrano. Había que tener personalidad para dejar toda tu vida, tu familia, un marido que se ha ido a España y seguir a un hombre en una relación completamente al borde de la sociedad, ¿no? Josefa estuvo con Manuel Belgrano en el éxodo cujeño y en la importantísima batalla de Tucumán. Y el 30 de julio de 1813 nació en Santa Fe su primer hijo, Pedro. Vuelve a Buenos Aires con ese bebé, con ese pequeño. Entonces, así como baja del carruaje, entrega ese bebé a su hermana. Y ese niño, Pedro Pablo, pasa a ser hijo de su tía, que era Encarnación, y esa tía tan amorosa que era Pepa, era en realidad su madre. El otro gran amor de Belgrano es Dolores Elguero. Es una joventud cumana y él la conoce en un baile de celebración de la independencia. Dolores queda embarazada. Belgrano es reclamado por el gobierno de Buenos Aires y por lo tanto tiene que dejar Tucumán. En ese contexto, la familia de Dolores, que es una familia tradicional también, decide casarla con un hombre de apecidio Rivas. y tiene a la pequeña Mónica Manuela. Le envía de tanto en tanto cartas a amistades y a Dolores preguntándole por su ahijadita. No podía decir que era su hijo porque Dolores estaba casada con otro hombre. Para estos hombres, también para Belgrano, el gran amor de ellos siempre fue la causa, siempre fue la libertad. A mi cuma dígale usted muchas cosas y que no dejen de darme noticias de mi niñita. Usted puede figurarse cuánto me interesa su salud y bienestar por todos los aspectos. Belgrano sufrió físicamente dolencias, enfermedades desde muy joven. La historia clínica Belgrano comienza cuando Belgrano está estudiando en Salamanca. Cuando está estudiando en Salamanca, aparentemente por sus veleidades amorosas, contrae una enfermedad que era muy común en ese entonces, que era la cinta. El 3 de mayo de 1813, Belgrano envía una misiva, una carta, al gobierno establecido en Buenos Aires indicándole que sufre de paludismo. El paludismo que lo aqueja, como quejaban muchísimas personas en el norte de la República Argentina durante su campaña, o al Paraguay, etc., probablemente lo haya contraído en alguno de esos momentos. Las cartas que él escribe describiendo su situación en el inicio de la Batalla de Salta también dan cuenta de una situación de mucha fragilidad física. Belgrano llega a la batalla en un carruaje, una especie de transporte que se llamaba La Sopanda y está allí descansando, intentando reponerse para poder ir al frente de batalla. A pesar de esas dolencias, Belgrano sale a combatir. San Martín lo ve muy deteriorado y le escribe preocupado al gobierno establecido en Buenos Aires pidiéndole que atiendan a esa situación, que presten atención. Pero el gobierno de Buenos Aires hace caso omiso al reclamo de San Martín y lo combina a Belgrano a que vaya porque lo quiere hacer un consejo de guerra por las dos grandes derrotas que sufre Belgrano que son Vilcapugio y Ayohumann. En esas condiciones vuelve en un momento es apresado, hasta es encadenado y el edema que tenía en las piernas por ya su insuficiencia cardíaca le deja marcas de los billetes. El primero de febrero de 1819 Belgrano es convocado nuevamente a colocarse al mando del ejército del norte pero esta vez para ayudar a la guerra civil algo que a Belgrano además le desagrada sin embargo él acepta acepta a pesar de estar muy enfermo porque considera que su rol y su deber para con la patria es hacerlo de todas maneras. Él vivía en chozas de paja frías húmedas que por supuesto todo esto contribuyó a sus enfermedades. El legado de Belgrano es el sacrificio por la patria anteponer su persona al objetivo de la patria. No hay un medio entre salvar a la patria o morir con honor. Belgrano Belgrano tuvo ideas muy innovadoras respecto de la relación con la naturaleza. Se pueden ver las influencias del pensamiento de los fisiócratas de François Kefnay por ejemplo donde hay una revalorización de la agricultura y de la tierra como fuente de riqueza. Lo que Belgrano va a interpretar es que es importante cuidar y proteger los reinos el reino animal el reino vegetal y el reino mineral para lograr sustentabilidad en el progreso. Estas preocupaciones de Belgrano por lo que hoy llamaríamos la ecología las podemos encontrar ya en el joven Belgrano cuando él es secretario del consulado publicaba las memorias año por año y allí en esas memorias ya denuncian la depredación del suelo y del medio ambiente. Belgrano fue un precursor de la ecología agraria y de la agricultura además fue una persona que escribió documentos alertando sobre la preocupación y el problema que podría traer aparejado por ejemplo el desmonte o las talas y en definitiva fue un precursor también de la defensa de la naturaleza por lo tanto tiene un valor muy significativo. Otra de las ideas de Belgrano fundamentales es que por cada árbol que se utilice para la carpintería hay que poder plantar otro es decir es una idea que hoy escuchamos muy a menudo pero pensemos que Belgrano lo está diciendo en el 1800 en un contexto donde eso prácticamente era impensado para las mayorías. Belgrano estaba en contra del monocultivo que es algo que si hubiese aplicado o si hubiese atendido hoy estaríamos en otra situación y estaba a favor de los cultivos rotativos. Es uno de los primeros en plantear la idea de que los cercos sean naturales es decir con árboles plantados y no digamos con alambrados etcétera porque eso permitía mantener la humedad y a la vez obtener los frutos de esas plantaciones. Belgrano también planteó un proyecto de extensión rural para que los curas puedan tener formación y formen acerca de los beneficios de la agricultura. Por eso los curas debían enseñar a los pobladores a cosechar a sembrar la tierra y a cuidar el suelo. Fue un precursor fue un adelantado en este sentido y por eso al mismo tiempo alertar sobre el peligro de los desmontes también obviamente planteaba la protección y el cuidado de la naturaleza. Es indispensable poner todo cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles. Manuel Belgrano tuvo un pensamiento muy novedoso revolucionario y de vanguardia con respecto a la relación entre mujeres y hombres. Belgrano Belgrano está realmente muy preocupado y ocupado luego en sus propuestas de mejorar la situación de lo que todavía se considera el sexo débil. ¿Qué es lo que Belgrano sostiene? Belgrano piensa que la mujer no solamente es sujeto de una educación moral de control de sus conductas sino que es necesario que pueda formarse tanto en las letras en la aritmética como luego ser incorporada al trabajo. Belgrano pensó cómo incluir a las mujeres a todas las mujeres pensaba un rol de educadora de la futura sociedad para las mujeres con recursos y también para las de menos recursos. De la ignorancia nada puede surgir aquel que no sabe no puede hacer que el otro aprenda. Entonces desde ese lugar quería que las mujeres fueran consideradas sujetos de educación. No sentía que las mujeres habían venido a este mundo para traer hijos nada más y ser la esposa de... Promueve el hecho de que la mujer pueda tener su propio pecunio su propia que estudie por supuesto se capacite se desarrolle y tenga su propia economía de manera que él no tenga que estar pendiente de su riqueza para conseguir un buen partido y que pueda elegir el partido que quiera. Belgrano en su ejército tenía mujeres tenías mujeres en las filas como había mujeres en los ejércitos en esa época. No solamente atrás en las tareas de cuidado de ese ejército durante la campaña sino en la primer fila de batalla. María Remedios del Valle una heroína olvidada por nuestro pueblo pero una heroína del ejército de Belgrano. Luego del triunfo en Tucumán Belgrano la nombra capitana. No hay sociedad que pueda subsistir sin la colaboración de ambos géneros. Él sabía que esto no era automático él sabía que esto exigía cultura inteligencia y sobre todo un respeto enorme por la dignidad del ser humano. Educar a las mujeres para que éstas logren su emancipación y puedan ser libres para elegir el amor y el matrimonio. Los últimos meses de la vida de Manuel Belgrano transcurrieron en la pobreza la soledad y aquejados por múltiples enfermedades. Por eso para septiembre de 1819 le solicita a José Rondó director supremo de las provincias unidas del río de la plata que lo releve de su cargo de jefe del ejército del norte. ¿Qué quería Belgrano? Quería ir a Tucumán a conocer a su hija Manuela Mónica que había nacido unos meses antes. En ese momento se produce una sublevación liderada por uno de los hombres que había sido su aliado en las batallas de Salta y Tucumán que es Araos. Durante esa sublevación él es apresado en su propia casa. El médico John Redhead se interpone para que no le coloquen grilletes en las piernas que ya las tenía muy hinchadas. Realmente vemos un Belgrano muy, muy enfermo. Sobre el final de Belgrano hay una dramática coincidencia. A partir de 1819 el proyecto de la independencia empieza a perder fuerza y la idea pasa a ser defendamos Buenos Aires y nos olvidamos del proyecto geopolítico de extender el movimiento independiente. En paralelo Belgrano se va enfermando. Hay como dos agonías que se van dando en paralelo. Él estaba totalmente hinchado. Tenía líquido en el abdomen, tenía líquido en el tórax, tenía edema en sus miembros inferiores, seguramente no le entraban las botas por el líquido que tenía en la cavidad pleural le costaba mucho respirar, estaba casi siempre sentado. Realmente tenía una vida muy, muy, muy dura. Él sabía que se estaba muriendo. Belgrano pasó sus últimos días sentado en su sillón. En el momento final le solicita a su hermana Juana que lo cuide. Es a ella también a quien le da la indicación de que pague con el reloj a su médico. A su hermano Domingo, el clérigo, le va a solicitar que se encargue de la educación de su hija Manuela. Después de unos días de agonía, el famoso 20 de junio a las 7 de la mañana, él muere. Es el día que muere el proceso revolucionario para muchos. A mí no me gusta el final de Belgrano porque el hombre que inventó una patria no puede morir pobre, no puede morir en la absoluta miseria. Si uno lee el testamento de Belgrano, realmente uno se da cuenta de la dimensión que él tenía porque incluso deja en el testamento qué deudas había dejado y quiénes le debían. Y murió la pobreza total. La lápida de Belgrano le hicieron con el mármol de la cómoda que tenía en el cuarto. Un hombre que había nacido en un hogar acomodado muere en la pobreza. Pienso en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo. Ay, patria mía. Muchas de las ideas de Belgrano están totalmente vigentes en la actualidad. Son discusiones muy actuales en el mundo y en nuestra Argentina. Belgrano es un clásico y los clásicos siempre son vigentes. Y vos decís cómo hicieron para pensar en 1810 y vos lo leés ahora y parece que lo escribió ayer. No solo la visión y las palabras de Belgrano son actuales sino lo que necesitamos como liderazgo. Intelectualidad y acción. Una de las características de Belgrano es haberse anticipado. Haber, con una gran curiosidad intelectual, haberse anticipado. Belgrano es un estadista. Es alguien que pensó políticas públicas en una época y se adelantó a su tiempo. Él cree en un modelo de desarrollo que permita a nosotros generar nuestra propia riqueza y que esa riqueza no sea para unos pocos sino que haya igualdad social. En ese contexto de ideas él es de lo más avanzado. Otra de las ideas de Belgrano era prestar atención al endeudamiento, no endeudarse sobremanera con el extranjero. Cabe señalar que Bernardino Rivadavia su rival político fue el primero que tomó un préstamo con Inglaterra con la Baring Brothers y allí está el origen de nuestra deuda externa. La semilla de su pensamiento es la semilla del pensamiento progresista popular de este siglo XXI. Una educación gratuita, pública, transformadora, un Estado presente que promueva el desarrollo. Por otro lado es un defensor de la industrialización. Está diciendo que es muy importante transformar en manufactura aquellos bienes que se obtienen de la tierra. No exportemos cueros, exportemos botas. El que diga que se funden en Argentina industrias que puedan hacer algo con la materia prima. También tiene una idea muy innovadora que es la importancia del consumo como motor del crecimiento o del desarrollo. Para Belgrano los países que más consumen tanto a nivel interno como externo son aquellos que más crecen. Fue un hombre que pensó la Argentina sin saber que estaba pensando la Argentina. Belgrano fue uno de los grandes arquitectos de la formación de la nación argentina. Belgrano fue un héroe pero no un mito. Un hombre vulnerable, conflictivo y sobre todo lo que tuvo muy inhabitual en estos tiempos es grandeza. Si Bertrand Brecht lo hubiese conocido diría que se hubiese inspirado en él para hablar de los imprescindibles de ese verso de Brecht hablando de los hombres imprescindibles que luchan toda la vida. Un hombre que luchó toda la vida por un país que todavía está luchando por ser un país grande. Diceo ardorosamente el mejoramiento de los pueblos. El bien público está en todos los instantes ante mi vida. Manuel Belgrano fue un patriota convencido de la unidad de nuestros territorios. Tanto Belgrano como San Martín lucharon por la unidad, por la integración de las provincias del Río de la Plata y la integración de sus sectores populares. Ya antes de la Revolución de Mayo hay escritos de Belgrano donde él afirma que el peor de los males para una nación es la desunión. Fue un gran promotor de esta idea de la unión nacional. Él decía que lo que lleva a la destrucción del Estado es la desunión entre las personas. Belgrano es el arquetipo de la figura antigrieta. Lo vemos en la primera junta, es el más moderado de los que querían impulsar la independencia allá. es moderado en su proyecto político. Él junta un rey inca, un rey indio que es profundamente revolucionario en términos sociales con un proyecto político que es la monarquía que es conservador en ese momento. Su coincidencia con San Martín también nos muestra una actitud diríamos antigrieta. Era de sumar. Tanto Belgrano como San Martín están muy ocupados de defender el proceso revolucionario frente al avance de los ejércitos realistas y por lo tanto son muy conscientes del daño que provocan las internas, los problemas de los distintos proyectos nacionales enfrentados. En ese momento la guerra civil. Lo que llamamos una grieta era lo que en ese entonces estaba entre los caudillos, no tan llevado a la población pero sí en la faz política o sea los caudillos militarios federales las distintas provincias sin ninguna duda si yo lo traigo a Belgrano a estos momentos en lo que primero que trataría es de cerrar esa grieta. En el caso por ejemplo de su campaña al Paraguay cuando tiene que lograr unir también a Asunción al nuevo proyecto del gobierno patrio también vemos que Belgrano lo que intenta es la unidad intenta evitar el enfrentamiento para lograr un proyecto conjunto. No solo lo pensaba como pueblo como nación también lo pensaba en función de la patria grande si no estamos unidos obviamente nos debilitamos somos más débiles. su noción de unidad tiene que ver con esa experiencia de la unidad de los pueblos de los mestizos indios afrodescendientes criollos la unidad frente a ese imperio español. Era un hombre que establecía diálogos permanentemente integrando a todos con una lógica de integración. La unidad de todos los argentinos es una gran idea de Belgrano. Me gusta pensar en Belgrano como uno de esos seres que tuvimos en nuestra historia de esos hombres indispensables que pelearon por la unidad nacional por una unidad que sea real. No busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. El legado de Manuel Belgrano a 200 años de su muerte es inmenso. Belgrano es el ejemplo de un hombre a disposición de un proyecto colectivo. La vocación de servicio que caracterizó a Belgrano es un modelo para los argentinos de hoy. Si el pensamiento de Belgrano se hubiese transformado en hechos en el siglo XIX quizás hoy en la Argentina estaríamos pensando en otro país y en otras prioridades. Nos dejó una pesaderencia pero no en el sentido que habitualmente decimos pesaderencia. Nos dejó una pesaderencia porque hay que estar a la altura de Belgrano. Fue el primero que pensó a la Argentina como un país. Belgrano me parece que en toda su dimensión es universal y atemporal. El legado de Belgrano yo creo que es el amor a la patria. Uno encuentra con los dedos de una mano o de las dos manos nombres que uno pueda pensar que tan integralmente han aportado a la independencia de la Argentina y realmente Belgrano es uno de ellos. El principal legado de Belgrano es una expresión de deseo que es el deseo de poder construir finalmente la patria que él soñó. Sentó las bases de los que es hoy nuestra actividad marítima internacional nuestro comercio exterior y obviamente uno de los pilares de nuestra independencia. Yo lo veo como un estadista Belgrano porque promueve políticas públicas que hoy son de sentido común. Nos deja un legado y es un legado que tenemos que nosotros asimilar, tenemos que internalizar y tenemos que hacerlo nuestro porque si fue un legado que dejó flotando y nosotros no lo incorporamos a nuestra a nuestra participación como ciudadanos en el país que vivimos habría sido todo eso inútil. Lo que más debemos respetar y aprender del legado de Manuel Belgrano es que él pensó en su país antes que en sí mismo. Anda a Paraguay, volvé, hacete cargo del ejército del norte, viajé a Europa, pensate algo para la constitución del 16 y ahí estaba Belgrano, siempre. Nos gusta quejarnos un montón por las cosas que nos molestan mucho y está muy bien quejarse. El legado de Belgrano es que de quejarse y de ver las cosas que nos molestan hay que pesar a la práctica porque si no solo nos quejamos. a quien procede con honradez nada debe alterarle. He hecho cuanto he podido y jamás he faltado a mi palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!